Más de 4 mil personas se dieron cita para realizar la magna peregrinación en memoria de San Pedro de Jesús Maldonado en su 75 aniversario de martirio y cerrando el año jubilar declarado para la diócesis por el arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda Weckman. La peregrinación inició el Parque El Relís, donde feligreses de todas las parroquias iniciaron el recorrido hacia el cerro donde se edifica la parroquia en honor al santo chihuahuense. La diócesis se ha movido durante los 365 días en todas las parroquias y las comunidades el seminario, las casas religiosas, los pueblos, los barrios dentro de las ciudades de la diócesis se han movido en un querer encontrar la misión de Jesús en nuestras vidas. Lugar en el que se celebró la misa con el Evangelio según San Marco, donde relata la multiplicación de los panes que Jesús realizó para alimentar a más de 4 mil personas. En el recorrido se pudo ver gente de todas las edades cantando alabanzas y haciendo oración pidiendo la intersección de San Pedro. Primeramente por agradecerle a Dios habernos dado un santo en Chihuahua y para pedirle a Él por la paz con nuestros enfermos y porque pues es muy bonito, siento bonito venir, saber que Dios está con nosotros y ver tanta gente que todavía creemos en Dios. Cabe destacar que las festividades continuarán hasta este domingo con una convivencia deportiva familiar que a la par promoverá las construcciones en la presa El Rejón. Con información de Manuel Escogido, Informo TV Diario.